Hacia la estación 170 fueron enviados dos camiones de bomberos en el municipio del Morrito, Río San Juan. Donde hoy viernes 24 se hace un desplazamiento más de camiones de bomberos. Estamos hablando de la estación de bomberos unidos número 170. En este trimestre del año 2023 cerramos prácticamente con Morrito, con nueve estación. Entraríamos a la etapa de abril con otras tres estaciones más. Recordemos que este modelo de responsabilidad y de amor está inaugurando no solamente proyectos de bomberos, sino diferentes proyectos, pero solamente con bomberos unidos. Se están inaugurando tres estaciones de bomberos unidos cada 10 días. El camión de bomberos tiene la capacidad de transportar 500 galones de agua, mientras en la cisterna podrá almacenar 2.000 galones de agua, los cuales beneficiarán a la población de este municipio. Estamos hablando de 2.500 galones de subruedas. Nos dirigimos hoy a 220 kilómetros de la capital. Estamos hablando de Río San Juan, en el municipio de Morrito. La estación de bomberos unidos con todos los ambientes, desde covacha para mujeres, covacha para varones, sala de máquinas, puestos de comunicación, cocina, en fin, todo lo que requiere una estación básica de bomberos, donde van a estar 11 fuerzas atendiendo el llamado y dando respuesta oportuna a la familia nicaragüense. La estación de bomberos unidos número 170 llevará el nombre de nuestros héroes de la paz y el amor. La estación de bomberos unidos estará ubicada donde fue la estación de policía, una cuadra al norte, frente al estadio municipal del municipio de Morrito. Desde ahí van a estar atendiendo las diferentes emergencias que la población demande, y por ende, personas que vienen a visitarnos de la parte frontera de Costa Rica y aledaña en esa zona de nuestro Río San Juan. Diferentes emergencias, desde la prevención de incendios, visita casa a casa, desde la extinción de incendios, principalmente de la atención oportuna y articulada con las demás instituciones en los incendios forestales, agropecuarios, maleza, basura, y por ende, las capacitaciones que se brindan también con las diferentes instituciones en los centros educativos, en el MinSA, con el ejército, con nuestra policía. Para Noticias 12, Gloria Campos.